En la tiniebla te sigo, me da buscando tu claridad y tu silencio me envuelve, me da de sombra cada vez más En la tiniebla te sigo, me da buscando tu claridad y tu silencio me envuelve, me da de sombra cada vez más Como un loco subirá una estrella, nena, yo sueño tu mano tendida hacia mí y siento llenarse mi alma, nena, me luden tus ojos pegándome tu claridad Y mi vida se mata a tu paso, nena, esperando tan solo que alumbre mi caminar No sé cómo encalerá mi suerte, nena, tan solo esperando en mi rostro En la tiniebla te sigo, me da buscando Y tu silencio me envuelve, me da de sombra cada vez más Como un loco subirá una estrella, nena, yo sueño tu mano tendida hacia mí Y siento llenarse mi alma, nena, me luden tus ojos pegándome tu claridad Y mi vida se mata a tu paso, nena, esperando tan solo que alumbre mi caminar No sé cómo encalerá mi suerte, nena, tan solo esperando en mi rostro Tu claridad Como un loco subirá una estrella, nena, yo sueño tu mano tendida hacia mí La roca es la que se mata a tu paso, nena, yo sueño tu claridad Tú claridad